Hola, soy Ana Barrachina. Ana Barrachina, que está en estos momentos representando en castellano qué desastre de función, por delante o por detrás. A mí me gustaría saber qué diferencia hay de haber echado esta función durante muchísimo tiempo en catalán y ahora traducirla al castellano. Diferencia no mucha porque es la misma función, pero sí que en Cataluña había un código que a mí particularmente me gustaba muchísimo y es que cuando esta función es un bodevil y unos actores que representan este bodevil. En Cataluña cuando se representaba el bodevil hablábamos en castellano y cuando se paraba la función y se daba órdenes el director y tal era en catalán y ese código era muy bonito porque rompía un poco lo que era el actor de bodevil con el personaje actor. Es lo único que se diferencia del montaje de aquí de Madrid que lógicamente lo hacemos todo en castellano, pero es lo único y lo demás es igual. Se puede decir que es una comedia que rompe todos los esquemas porque vamos a ver esa cara oculta, esa cara que los actores siempre queréis esconder y es el no desvelar lo que sucede entre bambalinas. ¿Cuánta hipocresía se esconde entre bambalinas en esta comedia? Toda. Yo siempre digo que es una mirada muy tierna por eso de Michael Freyne que tuvimos el honor de que vino a Barcelona a ver la función que yo creo que es las veces que me he puesto más nerviosa saber que el autor está en la sala y él lo contaba además que él escribió esto como por un encargo y de repente le pidieron que escribiera más hasta que en Londres cuando se estrenó entre función y función tenían que arreglar las butacas, no se podían vender de las risas, la gente lo rompía. Y bueno, lo divertido pues es eso, es como mirar por la... ahora me sale en catalán... Por la mirilla. Por la mirilla, ¿no? Para el público es como hacer de cotilla qué pasa en el mundo de los actores entre bambalinas. Yo nunca me he peleado a golpes ni a cabillazos con ninguna actriz pero sí que hay cosas... Digamos que vais a desvelar... Aquí está llevado a un extremo lógicamente para provocar la sátira y la risa. ¿De qué forma se desvela y de qué forma se enseña ese ojo de la aguja? Bueno, yo creo que ya desde el principio, en el primer acto, se van lanzando pullas. El segundo acto ya la puya es inmensa. Tampoco quiero contar mucho, pero ahí el público... Es como... Yo siempre digo que esta comedia es como un tren de alta velocidad. Empieza andando poquito hasta que acaba con un rulo, ¿no? Es como... Es una pieza de relojería perfecta a nivel de comedia. Por eso el primer acto es más información. El segundo acto ya se matan y el tercero ya es el desastre. Y entonces cuando el público tiene toda esa información, puede disfrutar mucho del segundo y del tercer acto. A mí me gustaría saber qué es lo que le aporta exactamente... Yo no voy a decir que la función le aporte a Ana Barrachina. Yo creo que más bien a Ana Barrachina, por su trayectoria y por su legado en el teatro en los últimos años, sí que puede ser que le aporte bastantes cosas a esta función. Háblanos de ello. Mucho cansancio. Es una función muy dura, físicamente de tensión. Pero lo que más me aporta es que para mí, de verdad, es la mejor comedia del mundo. Me lo paso muy bien. Es un homenaje a los actores. Es una comedia tierna. Para mí es perfecta. Y me aporta que me lo paso fenomenal, pero es un gasto de energía al público. Al público lo va a ver, porque además hasta el público llega un momento que está como cansado, que no puede más, porque es una función que requiere... Bueno, todas las comedias requieren energía y la alta comedia, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y que lo que pasa que, bueno, aporta, ya te digo, un desgaste físico muy bestia, porque físicamente es heavy, pero un disfrute es muy, muy, muy divertida. Sobre todo el tercer acto me lo paso. ¿Se puede decir que esta comedia es una auténtica dosis de adrenalina para el público? Y para el actor. Adrenalina para el público y para el actor. Cuando salimos de aquí no te puedes ir a la cama directamente a dormir. No puedes. Y para el público también. Es una comedia que va subiendo, te digo, es un tren de alta velocidad, es el tren de la bruja. Es como ¡guau! Es muy, 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 muy fuerte. ¿Qué tiene esta función para que después de 30 años siga completamente vigente? Y no solamente eso, sino que sea la función que más se está representando en el mundo entero y una función que ha sido traducida posiblemente a más de 40 idiomas. ¿Qué tiene? Pues posiblemente lo que te he dicho antes, que para mí es una comedia perfecta, es una pieza de alta relojería muy fina. Está todo calculado, desde el primer acto hasta el último, pensado. Es una función que no hay que hacer nada, el actor. Solo hay que ponerse al servicio de lo que ha escrito Michael Frame, porque va sola. Va absolutamente sola. Yo creo que ese es el éxito de esta comedia. Pues que el éxito nunca os abandone y que como mínimo 30 años más podamos seguir disfrutando de ella. Muchas gracias.